¿Quieres ir a Varadero, pero no sabes qué hotel valga la pena y cuál no? ¿Quieres hospedarte en un hotel que esté bueno, al precio más aceptable posible? ¿Te gustaría saber cuál es el mejor hotel 5 estrellas de Varadero, relación calidad-precio? Quédate en este video y conoce nuestra experiencia en el que para nosotros es una gran opción para tus vacaciones en 2023. Para los que no lo saben, ya hemos hecho dos videos en el canal sobre hoteles de Varadero, donde la experiencia no ha sido para nada lo que esperábamos. Pero como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Y por suerte, así fue. Luego del último hotel que fuimos, fue increíble la cantidad de comentarios que hemos recibido, donde el resumen ha sido, Varadero ya no sirve, ningún hotel de Varadero vale la pena. Pues déjame decirte que no es así. Hay hoteles de Varadero que sí están muy buenos y donde sí se puede tener la experiencia soñada, y en este video te lo confirmaremos. El hotel del que te hablo es el Grand Memories Varadero, un hotel 5 estrellas antiguamente llamado Río Varadero. El carro en el que fuimos nos recogió a las 8 de la mañana. Decidimos salir bien temprano porque nos dijeron que podíamos entrar al hotel desde la hora que quisiéramos. Simplemente tendríamos que pagar un plus para ello, lo cual decidimos hacer. Ya sé lo que me vas a decir. A ver, la otra vez te dijeron lo mismo y fue mentira y te tuvieron tirado en una esquina hasta las 3 de la tarde. Cierto, pero esta vez, aparte de que llamamos al hotel para confirmar eso, unas amistades que fueron pocos días antes nos dijeron que sí se podía. Y se pudo. Llegamos al hotel bien temprano. En el lobby no había casi nadie y eso nos gustó mucho. Mientras menos personas, mejor. Bueno, hicimos el check-in, nos pusieron nuestras supermanillas y a disfrutar se ha dicho. Con los dedos cruzados para ver si por fin podíamos tener una experiencia gloriosa en un hotel de Varadero. Que ya esta era la última oportunidad. Decirte que este hotel está muy bonito y bien extenso. Desde el lobby hasta la playa hay que caminar un poco. A todo lo largo del hotel podrás encontrar tiendas de souvenirs y diferentes artículos de playa. Como todos los hoteles de Varadero, tienes una serie de sombrillas con tumbonas frente al mar para que puedas disfrutar y relajarte contemplando la que para nosotros es la mejor playa del mundo. Justo al lado tienes el ranchón de la playa con cerveza y todo tipo de bebidas. Es un rincón muy agradable y que te dará la tranquilidad que necesitas. Justo al lado de la piscina está el snack bar que funciona 24 horas con servicio de bebidas y buenas ofertas para comer. Había burrito, papas fritas, pizzas, ketchup y mostaza, pane con hamburguesas, con perro, con jamón y queso. Todos muy bien preparados y un servicio bien rápido. Ya por aquí empezamos super bien. Tú sabes que después de las experiencias anteriores ya andábamos un poco pesimistas con lo que nos podríamos encontrar. Y ver todo esto en el snack bar nos dio un poco de esperanzas. El área de la piscina está espectacular. Más souvenirs, la piscina está grandísima, el agua súper limpia, sus mejores palmitas para poder refugiarte del mega sol. La verdad es que la piscina está de maravilla. También tiene una barra donde ofertan cerveza y una buena variedad de bebidas para que puedas consumir todo lo que quieras sin tener que salir del agua. Así que en ese pedacito estábamos en el verdadero paraíso y nada nos iba a sacar del agua. Bueno, eso pensamos. Bueno, ahora mismo estamos súper que me ha preocupado porque miren cómo está el cielo. ¿Qué es lo que crees que veo ahora? ¿Tú crees que veo ahora? Verano no me veo, papi. Unas minutos más tarde. Ya está lloviendo. No nos vamos a mover de aquí. No nos moverán. Estamos corriendo rumbo al buffet porque se está acabando el mundo. No sé si pueden ver las pan más atrás, cómo están. Hay mucho viento. Un gran viento. Llegamos al buffet nuevamente con los dedos cruzados y te diré que no nos creímos todo lo que nos encontramos ahí. Todo tipo de panes, de ensaladas, de arroces, de caldos, pizzas, espaguetis con todo tipo de agregos, pescados, cerdo, pechuga de pollo, una sección llena de diferentes quesos y embutidos. Todo tipo de frutas, buena variedad de dulces y la clásica y habitual cola para el helado. Aunque si hay algo negativo que tenemos que mencionar sobre el buffet. Porque nos pasó en el hotel anterior y esta vez nos vuelve a perseguir. Y es el tema de que los líquidos estén calientes en el buffet. Con muy buena que ha estado toda la parte de la comida. Eso es algo que no podemos pasar por alto y que ya saben nuestro opinión. En la playa no puede faltar el hielo. A Samy como siempre, ya con el helado de chocolate, es una niña feliz. En la barra del lobby, todas las botellas eran de nivel. Y también hay otra pequeña barra frente al lobby con una onda más tropical frente a esta bonita cascada. Opiniones del hotel. Me ha encantado menos la cola que tenía que hacer para el helado. No, más alto. Todo me ha encantado menos la cola que tenía que hacer para el helado. ¿Varió la pena o no valió la pena? Ya no te diría, el nombre lo que he vendido en el hotel pasado. Aquí el mundo se está acabando, pero no importa el piscinón porque la vida es una. Luego del buffet, volvimos para la piscina. El clima seguía en modo ciclón, pero bueno, la vida es una y no hay tiempo que perder. En la piscina siempre hubo actividades recreativas para los niños y el personal de la recreación verdaderamente se vio bien profesional. Y nada, aquí nos volvió a pasar lo mismo que en el hotel anterior y que ya sabemos que es normal. A las 6 de la tarde nos sacaron de la piscina para echar de cloro. ¿Qué tú crees que nos saquen de la piscina a la hora más rica que está a las 6 de la tarde? No es fácil. Oye, mi hermano, de que estés quietos, nos sacaron de la piscina a la hora buena, a la hora de la verdad nos sacaron de la piscina. A la hora buena. Ese es el mejor horario porque es cuando ya no hay sol ni nada más bueno. Ya se lo dije, que eche el cloro. ¿Opiniones del primer día? No, todo bien, todo bien. ¿Qué tú crees? El agua caliente. Me quemé la lengua con el agua del comedor, del buffet, pero bueno, todos los demás bien. Todo está bueno hasta ahora, lo único mal es el agua caliente. ¿Opiniones del primer día? Yo, Felipe, porque ya tomé helado de chocolate. Bueno, estamos aquí en las afueras del lobby, hay tremendo fresquito, pedimos unas piñitas coladas, están bastante aceptables. El segundo día, nos despertamos bien temprano para desayunar. Mientras Sammy y su mamá terminan de arreglarse, aprovecho para mostrarte nuestra habitación, que estaba súper confortable y con una hermosa y grandiosa vista al parqueo. Bueno, no teníamos una hermosa vista, pero por lo menos tenía el parqueo al frente para poder vigilar el auto que no tengo. Otras de las bellezas del hotel son estas pequeñas piscinitas decorativas por todo el alrededor que te refrescan bastante la vista. Sobre el desayuno, mira, sin palabras. Ahí había de todo. Bacon por cantidad, arepas, aceitunas, frituras, salchichas, rollitos de jamón, buena variedad de té, nuevamente queso y los embutidos a placer, córtel de frutas, más de cinco frutas diferentes, cantidad de cereales, yogur con azúcar, miel, todo tipo de salsas, mantequillas, dulces para que elijas, y lo mejor de todo, huevo, para comernos nuestra mejor tortilla a la plancha con agareos. ¿Qué vas a pedir? ¿De? ¿Qué vas a pedir hacer? ¿Pisón de bizco? ¿Cómo que pisa? ¿Pisón de bizco? Mira, normal, que por muy optimistas que pudiésemos haber sido, no pensamos en encontrarnos eso tan bueno. Como todo buen cubano, la mejor forma de terminar ese súper desayuno es con un buen café. Y en las afueras del lobby, habían unas mesitas que estaban especiales para eso. Bueno, y para las fotos de Sammy también. Y como todo buen cubano que está hospedado en un hotel, desde temprano en la mañana, estábamos dándole a la cerveza nuevamente. Fuimos para nuestra mejor piscina y a disfrutar de un hermoso día. Mientras observas las grandes vistas del hotel, te diré que este hotel tuvimos que pagarlo en dólares. El costo fue de 65 USD por persona la noche. Estando en el hotel, conocimos a un grupo de personas que les habían hecho la reservación desde Estados Unidos. Y desde allá, salía más barato. No sé por qué, pero bueno, para que sepas que si te hacen la reservación desde el extranjero, sale más económico. Bro, vamos a estar claros. Si quieres saber cuál es el mejor hotel 5 estrellas de Varadero, relación calidad-precio ahora mismo, obviamente, la respuesta correcta no te la puede dar nadie. Porque para eso, tendría que haber una persona que en un lanzo de tiempo súper que costo, los visite todos y tenga una experiencia personal en cada uno para poder decidir. Cosa que nadie puede hacer. Porque la verdad es que el tema de la calidad de los hoteles fluctúa mucho y tu experiencia hoy no será la misma que de aquí a 3 meses seguramente. Lo que sí te puedo decir es que el Grand Memories es una opción que debe estar luchando por el podio. Porque quitando los pequeños detalles que te mencionamos, tanto la atención como las ofertas de comida y bebidas, como las condiciones y servicios del hotel, todo estuvo de maravilla durante nuestra visita. La verdad es que no pudimos haberlo imaginado mejor. Y si me preguntas, te lo recomendaré sin dudarlo. Así que, si te gustó el video, compártelo, suscríbete, deja tu like y mira este video que seguro te gustará. Un camarón, resumen. Todo súper bien. Súper bueno, en general súper bueno. La verdad es así. Me encantó, estaba riquísimo. Bueno, ya tenemos que irnos. Un camarón y yo. Súper encantado, ha sido una experiencia legendaria, legendaria. Vale la pena un millón. Mándense pagar. Vale la pena un millón.